Mediante decreto ejecutivo número 1300, el presidente de la República, Rafael Correa, definió los lineamientos que regulará el proceso de transición entre el actual y el nuevo gobierno electo. Entre las disposiciones que constan en el documento se crea el Comité de Transición de Gobierno, que estará integrado por la máxima autoridad de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, de Planificación y Desarrollo y General de la Presidencia de la República. Se establece asimismo que todos los ministerios y secretarías de Estado deben entregar la información solicitada por el Comité para el proceso de transición.